Netflix ha anunciado el día de hoy que después de varios años de desarrollo, el show basado en el videojuego Cuphead se estrenará este 18 de febrero y ha presentado un nuevo tráiler lleno de acción antes del lanzamiento para darnos una idea de qué esperar. Antes de continuar, no olvides que con un pequeño clic puedes darnos like y suscribirte a Primer Corte si quieres seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. El videojuego Cuphead fue inspirado en los dibujos animados de la década de 1939 y su impresionante animación dibujada a mano lo convirtió en un candidato obvio para una eventual serie de televisión. Según el tráiler se verán muchos personajes familiares del duro videojuego, como Cuphead y su hermano Mugman. Y por supuesto, algunos de los jefes icónicos del juego también harán sus apariciones. El tráiler de The Cuphead Show hace un trabajo fantástico al mantener los detalles de la historia bastante vagos, al tiempo que muestra cómo la próxima caricatura dará vida a la sensación de plataformas del juego original, así como rendir homenaje a las caricaturas clásicas de la década de 1930 que inspiraron el juego. La primera temporada del programa de televisión constará de 12 episodios de 12 minutos cada uno. Según la sinopsis oficial, The Cuphead Show es una serie de comedia basada en personajes que siguen las desventuras únicas del adorable e impulsivo bribón Cuphead y su hermano cauteloso pero fácilmente influenciable Mugman. Mientras los dos recorren su mundo natal surrealista de las Islas Ingwell en busca de diversión y aventura, ellos se apoyarán el uno al otro, a menos que solo quede una galleta, por supuesto. The Cuphead Show combina delicias nostálgicas y chistes desgarradores, especialmente cuando un némesis ridículamente extraño, el mismo Diablo, llega a la escena para jugar con nuestros héroes. ¿Y a ti te interesaría ver más series basadas en videojuegos retro? Cuéntanos en los comentarios.